Presento al primer expositor, Jorge Marshall, él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Fue Ministro de Economía, Vicepresidente del Banco Central y Vicepresidente de Banco Estado. Se ha desempeñado como columnista en temas económicos y como académico en diversas universidades. Actualmente es Presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Director de Empresas y colaborador de organizaciones de servicio público, incluyendo el proyecto Ciudades Competitivas y Enseña Chile, de la cual es Presidente. Dejo con ustedes a Jorge Marshall. Quiero agradecer la oportunidad extraordinaria de participar en este encuentro y particularmente en este panel. Así que gracias, Enela, gracias, Corp Araucanía, por este evento. Yo quisiese desarrollar cinco ideas. Estoy abierto a que son ideas que no están del todo amalgamadas entre sí y, por tanto, existe un espacio para que cada uno pueda ver la conexión que tienen. Pero me parece que son cinco ideas relevantes para el momento actual que vive el país y esta región. La primera idea se refiere al contexto económico actual y de los próximos años. La segunda es sobre el concepto del nuevo equilibrio que ha rodeado las distintas presentaciones que se han hecho esta mañana. La tercera idea es algo que emerge de la crisis económica internacional, que es el rol de las ciudades. Las ciudades son unidades intermedias que no están en la complejidad de los gobiernos, ya sea regionales, estatuales, o federales o nacionales, pero están más cerca de la ciudadanía. Y hay ahí un potencial para esta articulación virtuosa que se ha llamado esta mañana para lograr mejor ese proceso. Lo cuarto es reiterar, porque ya se ha mencionado, cuáles son algunos desafíos en el ámbito económico y social de la región y particularmente de Temuco, porque voy a hacer el énfasis en las ciudades. Y por último, qué significaría una estrategia de competitividad para las ciudades, más general, pero también se puede aplicar al caso de Temuco. Entonces, el primer punto es el contexto de la economía nacional en que nos toca desenvolvernos. Si uno observa lo que ha pasado en los últimos prácticamente 15 años, existe en este país una relación muy estrecha entre el ciclo económico, que es la línea roja que ustedes tienen, y los términos de intercambio. Desde el año 2000 en adelante, hemos tenido más o menos que estas dos variables, la variación de los términos de intercambio y el ciclo de la economía, van más bien en conjunto. Lo cual, de alguna manera, es un reflejo de nuestra incapacidad de romper la dependencia de los recursos naturales. Esto no es algo del cual podamos estar orgullosos, no es algo que nos deba acompañar en nuestro salto al desarrollo. Debemos desprendernos de esta relación, pero esta es una relación que sigue estando estrechamente vinculada. Naturalmente, si a un gobierno le corresponde gobernar en un periodo de términos de intercambio favorable, va a decir que el mayor crecimiento se debe a él. Incluso uno puede hacer ese análisis. Pero cuando uno toma un periodo largo, este es el panorama. Por tanto, lo que tenemos por delante es algo parecido a lo que ocurrió el año 2001-2002. Recuerden ustedes que el año 2002, el país entero estaba discutiendo sobre la agenda pro crecimiento que encabezó en ese momento Juan Claro desde la SOFOFA. De alguna manera, los términos de intercambio por la variación van a tener una variación negativa este año y el próximo, y por tanto, el panorama que tiene el crecimiento es más bien modesto. Obviamente que un repunte fuerte de la inversión podría revertir esta situación, pero por el momento no es lo que se está observando, a pesar de que los análisis que el Franco Central ha hecho indica que podría, en el segundo semestre de este año, producirse un proceso de repunte de la inversión nacional. Lo que ha estado detrás de esta variación de los términos de intercambio es el crecimiento de China, que alcanzó un crecimiento del 14% el año 2007, y este año los analistas están considerando que lo más probable es un crecimiento del orden del 7,2%. Y todo esto, como panorama económico, lleva a que los países exportadores de materias primas, como son los casos de Australia, Perú, Colombia, Chile, Canadá, han tenido un vuelco en su situación de tipo de cambio desde dos años, el año 2010-2012, más bien en una línea de apreciación, de caída del tipo de cambio, a una depreciación, un aumento del tipo de cambio nominal durante el año 2013-2014. Esto es la variación acumulada del tipo de cambio nominal desde el año 2013-2014 en rojo y 2010-2012 en la línea del lado izquierdo. De modo que, como conclusión de este primer punto, lo que tenemos por delante es un panorama de crecimiento más desacelerado. Y ese panorama de crecimiento no es algo que la economía rebota y despega, sino que probablemente es un panorama que nos va a acompañar por uno o dos años como característica. Por tanto, vamos a estar considerando una necesidad de enfrentar un nuevo impulso. El segundo punto, no vinculado con el anterior, dice relación con mi visión de lo que podríamos denominar hacia un nuevo equilibrio. Básicamente, los grandes motores, los grandes actores del país durante las últimas décadas han sido el gobierno, por una parte, las empresas, por la otra. En la década del 90, uno podría decir la sociedad intermedia, la sociedad civil, los movimientos sociales, jugaron un rol más bien de acomodación a estos dos grandes actores. Gobierno impulsando reformas, empresas modernizando, invirtiendo, creciendo. Y ese fue el modelo de equilibrio que surgió en la década del 90. Eso lo sustituimos por un nuevo equilibrio, o tal vez un no equilibrio, en el cual esta organización intermedia de movimientos sociales empezó a manifestar diversos malestares, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Hacia un lado podía reclamar por educación, hacia el otro por inversiones, por abusos, por otras razones. Y tanto las empresas como el gobierno empiezan a generar acciones para poder atender, acomodarse, reconocer la existencia de esta sociedad intermedia que estaba generando una nueva realidad o que ha generado una nueva realidad en el país. Pero si pensamos en un nuevo equilibrio, el nuevo equilibrio sólo puede ser logrado si consideramos que esa instancia intermedia, que va a existir sí o sí, es decir, no hay ninguna posibilidad de pensar el desarrollo sin esa instancia intermedia, si esa instancia intermedia no es capaz de generar una articulación, va a significar un costo y ese costo lo va a pagar el país en su conjunto. Por tanto, si pensamos cuál es el desafío, el desafío es generar la instancia intermedia, la instancia intermedia en donde las empresas están a un lado, el gobierno al otro y se genera un ambiente favorable tanto para el trabajo, para el gobierno, para las empresas. Mi rol actual en la Cámara Marítima es justamente esa, es tratar de articular un sector que ha estado fundamentalmente desarticulado en el tiempo. Es decir, jugar un rol para que gobierno y empresas puedan trabajar en conjunto y se pueda desarrollar el sector, se pueda desarrollar la regulación del sector, puede haber crecimiento del comercio exterior en un sector articulado. Ese es un desafío probablemente en el sector marítimo, donde estoy ahora, importante, pero también es un desafío en el sector de energía, como planteó el Ministro Pacheco recién, es un desafío para las regiones, en general para el país en su conjunto. La tercera idea que quiero manifestar es sobre las ciudades. Lo que hay, lamento no tener la posibilidad de desarrollar esto con más detalle, pero lo que hay en la parte superior izquierda de la lámina que ustedes ven, es un artículo que apareció en el New York Times el año 2008, después que aparecían muchos ejecutivos de Wall Street con sus cajas siendo despedidos de empresas financieras con la crisis de ese año. Ese artículo tuvo un efecto, de acuerdo a lo que han reportado distintos análisis posteriores, que llegó a la oficina de Michael Bloomberg a la fecha alcalde de Nueva York. Michael Bloomberg, en general, preguntó, ¿qué hacemos entonces? Si estos despidos van a aumentar la tasa de desempleo en Nueva York, ¿cuál es la reacción que Nueva York puede tener frente a una nueva realidad económica de crisis o de menor actividad de mayor desempleo? Es decir, una realidad de menor actividad de desempleo llega rápidamente a la oficina del alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York convoca a sus asesores, normalmente Bloomberg sabía todas las respuestas, esta vez no las sabía, por tanto convocó a sus asesores, y los asesores dicen, mire, aquí hay que convocar al sector privado. Y donde está la parte al lado derecho de la lámina que ustedes ven, ahí están los distintos actores convocados a esta suerte de lluvia de ideas, en donde Nueva York dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si el sector financiero cae, ¿qué actividad podría sustituir al sector financiero? Es decir, Nueva York está planteándose en una realidad de decir, ante la crisis, ¿qué hacemos? Y eso se empieza a repetir en distintas ciudades, y no solamente se repite en Estados Unidos, sino que se repite en Europa. Y las ciudades llamaban a Washington y decían, oye, Washington, y Washington no contestaba porque tampoco tenía plata Washington. Entonces, empezaron a haber actores, que fueron las ciudades, actores intermedios, que estaban cerca de los problemas que estaban enfrentando, enfrentaban los problemas con una perspectiva mucho más transversal políticamente, mucho más cercana a la realidad de los temas que estaban resolviendo. Esto, el artículo del New York Times, apareció el año 2008, el año 2009 se hizo en Nueva York una convocatoria a un análisis, se seleccionaron una serie de rubros, rubros de tecnología médica, tecnología aplicada, etcétera, como potenciales áreas donde Nueva York podría tener una inserción interesante. El año 2010, el alcalde de Nueva York convocó a una suerte de apertura internacional para centros tecnológicos de propuestas de inversión en la ciudad. El año 2012, digo las fechas porque son cosas que van ocurriendo en tiempos razonables, es decir, hay una crisis, se toma la decisión, se convoca, se llega a una conclusión, se hace participar a toda la comunidad, etcétera. El año 2012 se gana la propuesta, un proyecto que presentó un centro israelí de tecnología junto con la Universidad de Cornell, y que actualmente están construyendo un campus en la Roosevelt Island de Nueva York que tiene para construcción de cinco años, pero ya el campus tecnológico está funcionando en una facilidad que prestó Google. Y dado la cantidad de proyectos que se presentaron en este concurso, hay dos otros proyectos, uno de la New York University y otro de Columbia University. A uno la alcaldía le regaló o le prestó en comodato, lo que sea, un edificio antiguo que tenía la autoridad de transporte, y le dijo aquí tiene el edificio, haga su centro de tecnología en tema urbanístico. Es decir, la experiencia que hoy día se está evaluando es que hasta el momento la alcaldía por distintas vías ha puesto 130 millones de dólares, inversiones privadas comprometidas en Nueva York, en estos emprendimientos nuevos, más de 2.000 millones de dólares. Este tipo de experiencias, en la semana pasada apareció un anuncio del gobierno de Obama diciendo que hay un fondo para que nuevas ciudades hagan proyectos. Y este fondo está abierto para, alrededor de 50 ciudades se habla, esto es para financiar el proceso de generación de los proyectos. Y todo el análisis es que la ciudad tiene más facilidades que la problemática regional, porque como ha dicho el intendente acá, dice, la agenda del intendente es básicamente una agenda política. Entonces no le podemos pedir a la persona que tiene básicamente una agenda política y que cualquier movimiento que la hace, dice que hay que interpretarlo políticamente, que nos enfrente a un problema de productividad, capital humano, inversión, etc. Porque son dos tiempos distintos. En un caso la agenda política tiene una dimensión, en otro caso la necesidad de resolver problemas de bienes públicos, de capital humano, de tecnología, probablemente tiene otra, otra, otra. La gente que participó en esta experiencia en Nueva York, o en Ohio, o en Portland, o en Houston, en Estados Unidos, dice, la dinámica de la ciudad es una dinámica distinta a la dinámica de los gobiernos que en Estados Unidos es el gobierno estatal, o nosotros diríamos el gobierno regional. Los gobiernos regionales o estatales tienen una agenda mucho más política y por tanto sacamos de esa agenda a esta agenda. Y después hay otras informaciones de cómo las ciudades... Estos son libros que se han escrito los últimos 5 o 6 años sobre cómo las ciudades se están convirtiendo en actores para esta articulación, más que los gobiernos regionales o los gobiernos... Desafíos que enfrenta Temuco, básicamente el principal desafío es que Temuco tiene una distribución de ingresos altamente desigual, es la ciudad que tiene mayor coeficiente de Gini en el país, de 26 ciudades que hemos analizado. Y el otro desafío que también no ha sido mencionado acá, los principales desafíos han sido mencionados, de infraestructura, sectores críticos, es que es una ciudad que está reteniendo poco a los profesionales jóvenes. Esto es el porcentaje de profesionales entre 25 y 35 años que actualmente están trabajando en la ciudad de Temuco, zona urbana, CACEN 2011. Hay ciudades que están sobre el 8% de la población de la fuerza de trabajo, Temuco bajo el 4%. Hay que buscar a partir de esto una estrategia competitiva a nivel de la ciudad, donde la estructura está más enfocada a los temas que aquí se han mencionado, condiciones para lograr una estructura productiva nueva, más competitiva, emprendimiento e innovación, incluir las relaciones sociales, como aquí se ha mencionado también en la mañana con las distintas fundaciones que Corpo Araucanía está auspiciando, y una gobernabilidad. La parte clave de toda la experiencia internacional que está documentada es que sin gobernabilidad, es decir, sin al alcalde a la cabeza, o sin una autoridad con responsabilidad política a la cabeza, estos proyectos se tienden a estancar en el tiempo. Por tanto, la fórmula de los actores es con el alcalde en el centro, un consejo, un consejo de desarrollo, una corporación, etcétera, y los distintos actores que están funcionando, y en un modelo que va desplegando con mucha participación, con mucha incorporación de los actores locales, va desde recoger la idea hasta su ejecución en la forma de participación. Esas son las cinco ideas, es decir, un escenario por delante más adverso, en lo económico, un nuevo equilibrio que tenemos que construir, las ciudades que tienen que ser un nuevo actor en este proceso, Temuco con desafíos y con la necesidad de lograr una nueva estrategia. Muchas gracias. Gracias.